Es totalmente oficial que Microsoft anuncia la compatibilidad y esto lo ha anunciado en el GDC 2019, claro tonto, al final estamos llevándonos anuncios de peso en lo que sería nuestro mundillo, en lo que sería nuestra industria. La compatibilidad de PlayFab, que básicamente es un proveedor de plataforma de backend diseñado para construir y lanzar, desarrollar juegos conectados en la nube con Nintendo Switch, es decir, con la híbrida de Nintendo. Todo esto ayudará a la compatibilidad de las estructuras online y, por supuesto, de lo que sería la estructura de streaming de Nintendo y con este acuerdo dan un pasito más en este futuro juntos. Y es que en el vídeo de ayer lo estuve hablando, lo estuve matizando respecto a todos estos acuerdos que se vienen con la primera piedra que se colocó con Cuphead. En este vídeo hablaré, obviamente, del anuncio de este bombazo, profundizaré en él, las posibilidades, las opciones, pero también quiero abrir un debate y hacer una reflexión. Hay mucha gente decepcionada y en los comentarios del vídeo de ayer lo vi con que Xbox perdía fuerza, con que la marca Microsoft perdía fuerza llevando algunos de sus videojuegos a la competencia, es decir, a Nintendo Switch. Yo discrepo con todo esto y en el vídeo de hoy os explicaré el por qué. Así que sin más dilación, ¡vamos allá! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión más información. Y sí, ahora tenemos un pasito más del acuerdo Microsoft-Nintendo, cómo se sigue fraguando y cómo se sigue cumpliendo de momento todo aquello que ya hablamos con anterioridad que filtró aquella revista francesa. Todo empezó con que llegaría Cuphead y Ori de manera nativa, de momento el primero de estos títulos ya está confirmado y en una segunda instancia se hablaba de apoyo online con el Xbox Live haciendo fuerza y, por supuesto, ayudando en infraestructuras, que es un poco lo que se anuncia en el vídeo de hoy. Ahora entraremos a profundizar, pero antes también decir que todo este acuerdo se venía matizando también con la llegada del streaming, por supuesto, con el Project XCloud y el Game Pass corriendo de manera, digamos, no nativa en la consola, como no podía ser de otra manera, sino que corriendo mediante los servidores de Microsoft, es decir, mediante streaming, la clásica nube. En el vídeo de ayer lo hablamos y, por supuesto, hoy también lo podemos rematizar y es que Nintendo tiene dos talones de Aquiles. Uno de ellos es sus infraestructuras online. Sabemos que están teniendo muchas dificultades con Nintendo Switch Online, que precisamente ya es el online de pago y debería garantizar, por supuesto, una calidad notable a todo el usuario que esté pagando. Esto sí que es cierto que el precio respecto a la competencia es muy inferior, pero independientemente de todo esto, una cosa no justifica ni muchísimo menos la otra. Con el acuerdo con Microsoft estarían atacando directamente de cabeza a este, el primer talón de Aquiles, que sería la ayuda en la infraestructura de los servidores. Ya sabéis, la ayuda con los diferentes chats, con la conexión, con los diferentes, digamos, problemas que se puedan tener en esta dirección, pero vamos a hablar un poco más de lo que se ha anunciado. Y es que, vuelvo a repetirlo, en el GDC, que no se le da mucha importancia, porque sobre todo, digamos que es un acontecimiento donde sobre todo se junta la industria y se habla de los planes de la misma, pero que nunca van en clave videojuegos y es por eso que no hemos visto ni por parte de Google, ni por parte de Microsoft, ni por parte de nadie hablar de videojuegos, sino que van en clave movimientos de la industria. Y estos movimientos han sido liderados por la palabra online y streaming. Y es que Microsoft ha anunciado que el PlayFatParty, un conjunto, para que os hagáis una idea, sería de bibliotecas por un lado, servicios multiplataforma, para añadir fácilmente, bueno, diferentes redes de juegos en tiempo real, quiero que quede muy importante esta palabra, y comunicación de chat. Es decir, otro de los problemas que están teniendo Nintendo es que incluso estás necesitando aplicaciones externas. A lo que es la plataforma de Nintendo Switch, algo que hay que decirlo, sin pelos en la lengua, es muy lamentable, en pleno 2019, es así, pero con esto se ayudará a subsanar estos problemas, ¿no? También se habla que ayudará a los servicios creados para permitir experiencias de comunidad dinámicas e inclusivas. Para que os hagáis una idea, Microsoft dispone de un kit de desarrollo que ya está hecho, de esta plataforma que os comentaba, del PlayFatParty en PC, en Xbox, en iOS, en Android, y ahora también en Nintendo Switch, para que veáis que es ahí donde Microsoft quiere llevar su infraestructura online, sus servicios, para intentar aumentar el parque que os comentaba. Os hablaba de la importancia de los móviles y de las tablets, os hablaba de la importancia de PC, que también se quiere mimar de manera nativa, como se ha podido ver con la llegada de Halo Masterchef Collection de manera nativa a Steam, y ahora con Nintendo Switch, y luego entraré en el debate, porque es muy importante, vuelvo a repetir los comentarios que leí ayer, de mucha negatividad, como que Microsoft ya está, digamos, desterrando a Xbox, que está dotando de todas estas cualidades, como una empresa multiplataforma, a lo que viene siendo la competencia, yo insisto, yo discrepo mucho de esto, pero, permitirme seguir explicando un poquito más de lo que viene siendo el anuncio bomba de hoy, y luego entraré con esta reflexión. Para que os hagáis una idea, con todo lo que os he comentado anteriormente, las ventajas que va a tener en muchos aspectos, obviamente todo, centrado en lo que son infraestructuras multijugador, los desarrolladores también podrán crear sus juegos para que funcionen con las bondades que ofrece precisamente este servicio. Sin duda, si entramos a analizar lo que sería la bomba de todo este anuncio, es que esto ya lo hace oficial, porque ayer especulábamos, ¿no? Mucha gente, y lo dije, y lo dije, precisamente utilicé esta frase, mucha gente podía verlo de manera superficial como, no, no, esto no es nada más que Microsoft va a llevar sus indies a Nintendo Switch porque los indies venden muchísimo mejor en Nintendo Switch o que en cualquier otra consola. Esto es lo que se podía leer de manera superficial, y por supuesto, de momento, era lo único que teníamos de manera oficial. En este caso no, en este caso ya lo tenemos, el acuerdo es totalmente oficial, y Microsoft se va a centrar en estas plataformas que os he comentado anteriormente, y las voy a repetir. PC, Xbox, iOS, Android y Nintendo Switch. Y ahora es cuando viene la reflexión que os había prometido. Insisto, en la negatividad de los comentarios, yo os lo dije. Y esta es una reflexión que yo hice hace mucho tiempo. Yo fui una de las primeras personas del mundo que cuando fui de Spencer en el E3 2017, y creo que es esta fecha si no voy errado, nos habló de que los exclusivos iban a ser de Microsoft totales, es decir, que se iban a compartir entre Xbox por un lado y Windows 10 por otra. Yo fui una de las primeras personas que se enfadó. Pero con el tiempo, vi las cifras, vi los datos, vi las ventas, vi que el usuario de PC va por un lado y el usuario de consola va por otro, solo hace falta coger las estadísticas de lo que se vende en Xbox y de lo que se vende en Steam, por ejemplo, que sería la comunidad más importante, más imponente del mundo de PC. Y me di cuenta que eran dos mercados completamente diferentes. Entonces entendí, aparte de que le interesa a la propia Microsoft también vender el sistema operativo Windows 10 y con los exclusivos de Xbox los haces más atractivo de cara a lo que vienen siendo los usuarios amantes del mundo del videojuego, esto lo entendí como que se quedaba todo en casa, pero sobre todo vi esto. Vi que eran mercados diferentes, que Xbox y PC eran mercados diferentes, así que tener ese nexo común de los exclusivos sí que es cierto que podía restar fuerza a lo que es las ventas del hardware total, pero que en términos generales, por lo que vendrían siendo las ventas de software o futuras suscripciones de lo que viene siendo el servicio del Xbox Game Pass, como se quería vender desde hace mucho tiempo en PC, y va a ser interesante a nivel empresarial, a nivel de negocio. Pues con esta reflexión puedo llevármelo al mismo sitio, obviamente, con tablets, iOS y Android, estamos todos de acuerdo, que Xbox no compite contra tablets ni móviles, y en esta dirección llevar lo que sería el xCloud, es decir, llevar los exclusivos de Microsoft, a móviles y tablets, en ningún caso va a restar, sino que va a sumar. Esto creo que lo tenemos todos claro, ¿no? Y con Nintendo Switch, que es ahí donde mucha gente todavía ve una competencia directa, porque lo entiendo, y es muy lógico de pensar, porque han estado batallando, digamos, frente a frente durante mucho tiempo, como consolas, yo discrepo, porque lo dije hace muchísimo tiempo, lo dije incluso cuando se presentó Nintendo Switch a finales de 2016, para que saliera su venta de manera posteriori a principios de 2017. Nintendo Switch se desmarcó, la compañía de Kyoto desmarcó lo que sería su consola, la convirtió en una híbrida precisamente para buscar otro hueco en el mercado. Entonces llevo mucho tiempo defendiendo, y llevo mucho tiempo diciendo que es un movimiento inteligente poder llevar el Xbox Game Pass ahí, porque al fin y al cabo, lo que te ofrece una Xbox y lo que te ofrece una Nintendo Switch son cosas diferentes. Xbox te está dando una plataforma de sobremesa, digamos, sobresaliente, sobre todo si nos centramos en la vitaminada en Xbox One X, y por lo menos es el futuro de las diferentes consolas de sobremesa que van a salir por la compañía de Redmond, es decir, del ecosistema Xbox, te va a estar dando, vamos a decirlo, consolas que te ofrecen una excelencia en hardware, mientras que Nintendo Switch busca otra cosa, que es la versatilidad, y con eso hacer un hueco en el mercado, obviamente reforzado con sus exclusivos, por supuesto. Entonces veo inteligente que Xbox quiera crear este ecosistema y ampliar más allá de lo que sería la consola, seguirá siendo un pilar fundamental, por supuesto, no lo han dicho por activa y por pasiva desde la compañía de Microsoft, pero intentando complementar a otros territorios que no son rivales directos, donde sí que no tendría ningún sentido y donde sí yo creo que no lo van a llevar y como mínimo a corto plazo mientras sigan compitiendo codo con codo, esto no quiere decir que en un futuro el mercado evolucione tanto, que al final sí que pueda estar sujeto a cambio, si pudiéramos acabar viendo algo de Xbox en PlayStation, pero de momento esta sí que sería competencia directa y esta sí que sería la única barrera que Xbox no quiere cruzar. Por eso hemos visto todas las informaciones, todos los rumores, todas las opciones y en ningún caso parece que se vaya a materializar la llegada del Xbox Game Pass, por ejemplo, a PlayStation, algo que se rumoreó pero quedó descartado relativamente rápido. Y esta es toda la información que os traigo en el vídeo de hoy, si os ha gustado el like, si os ha gustado el dislike, cualquier cosa que queráis comentar como siempre, sabéis que me encanta. Y nada más, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos. ¡Hasta la próxima!